Bienvenidos nueve más a mi canal, yo soy el profesor Leonardo. En esta ocasión nosotros vamos a tratar el tema de matrices. Vamos a definir qué es una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de elementos que están dispuestos en filas horizontales y columnas verticales. Recordar que cada matriz se simboliza con una letra mayúscula y sus elementos van a ser números, en algunas ocasiones van a ser letras, y esas letras tienen que ser minúsculas. Vamos a ver algunos ejemplos y a definir el orden de cada uno de esos ejemplos de matrices. Por ejemplo, vamos a tener una matriz A, que va a tener como elementos el 5, el menos 2, el 3. Vamos a tener el 6, el 7, el menos 1. Vamos a tener por acá el 0, el 6 y el menos 3. Eso es una matriz, como se fijan acá, las filas están dispuestas de manera horizontal, es decir, todas estas son filas, por lo tanto nosotros tenemos acá 3 filas. Es una matriz de orden 3 por 3, es decir, tiene 3 filas horizontales y tiene 3 columnas verticales. Eso es una matriz de orden 3 por 3. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener una matriz B por acá, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener menos 2, 5, 6, menos 1. Vamos a tener 4 y 3. Si nos fijamos acá, esta matriz tiene o está compuesta por 3 filas. Miren acá, fila 1, fila 2 y fila 3. Pero tiene 2 columnas, columna 1, columna 2. Por lo tanto es una matriz de orden 3 por 2. Es decir, tiene 3 filas horizontales y 2 columnas verticales. Vamos a ver una última matriz por acá. Vamos a llamarla matriz C. Y vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a tener 5, 4 y menos 2. Por acá vamos a tener 6, menos 1 y 0. Aquí nosotros tenemos otra matriz, que si nos fijamos bien acá, la matriz tiene 2 filas horizontales. Miren la primera fila acá, segunda fila y tiene 3 columnas verticales. Por lo tanto, esa matriz va a ser de orden 2 filas por 3 columnas. O mejormente conocida como 2 por 3. Una matriz de orden 2 por 3. Recordar que esto es el orden. El orden de una matriz lo da el número de filas y de columnas que tiene la matriz. Siempre contando o tomando en cuenta el número de filas horizontales en primer lugar. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones. Así se van a enterar de todos los videos que nosotros estamos subiendo. Nos vemos en un próximo video.